Hola, buenos días. Damos inicio a la conferencia de prensa de Carlos Belli y la pérdida del duelo contra América de Cali. Comienza a preguntar a todos los medios que están acá, con Maximiliano Cárdenas, me responde al gobierno. Buen día, Carlos. ¿Cómo está? Hola, buenos días. Bien, gracias. Carlos, América de Cali es un real complicado, se le ocurre a su grupo. ¿Qué tipo de partido piensa que le puede plantear este América de Cali? Una cara boom que juega mucho el centro del campo, se engancha, juega muy rápida, es un medio campo que también se conoce bastante. ¿Cómo afronta ese compromiso? Y aprovechar también y preguntarle, ¿cómo está físicamente el equipo para este partido? Bien, con respecto a la planificación del partido, nosotros claramente sabemos al rival que nos enfrentamos, América es un gran rival, con jugadoras de mucha jerarquía, que tienen mucha experiencia internacional, tienen mucha velocidad y también tienen mucha envergadura física. Tienen un sistema muy definido, se asocian bastante bien, intentan siempre salir jugando, cuando no son bien rápidos y buscan el área rival. Entonces nosotros tenemos que estar preparados para los grandes momentos del juego. Nosotros tenemos herramientas, creo que nos hemos visto en grandes momentos de los partidos que hemos jugado acá en Copa muy bien. Cuando tenemos la pelota somos un equipo distinto, nos asociamos bastante bien, vamos hacia adelante, terminamos la jugada. Entonces creo que va a ser un partido interesante, va a ser un partido recontra táctico, va a ser muy friccionante también desde el punto de vista de los duelos. Nosotros queremos ganar el partido, así lo hemos preparado. Y con respecto a lo segundo, el equipo está bien, debemos considerar que nosotros tenemos ocho jugadoras que también vienen de fecha FIFA, vienen de una concentración anterior a la de Copa Libertadores. Entonces lo que hemos provocado con el cuerpo técnico es dosificar esfuerzos, mejorar las recuperaciones y que el equipo esté en condiciones óptimas para poder enfrentar este partido. Continúa preguntando Grace Lascano de ESPN. Pues a lo propósito de la planificación, el grupo de entrenamiento en cancha que fue en la Universidad de Chile, cuando se partió en el TAC en el primer. ¿Cómo lo planificó el cuerpo técnico este trabajo en gimnasio y por qué también se tomó esa articulación? Sí, pasa que desde el punto de vista de la recuperación, nosotros tenemos que considerar todos los factores que influyan en este concepto. Primero, son 45 o 50 minutos desde el hotel hasta el campo de entrenamiento y más, 50 minutos más de regreso. El bus que tenemos no es muy cómodo para las jugadoras, entonces, claro, tenemos, imagínense en el caso de Vanina, que ella es más alta, viene chueca en el bus, no viene descansando. Tenemos que considerar que hay jugadoras que también llevan un volumen de partidos importante cada dos días, en el caso de Reca Fernández, en el caso de Beca, Carla con Daniela y Paloma vienen jugando ya bastantes partidos desde la fecha FIFA, entonces tenemos que ser muy conscientes, no es llegar y entrenar por entrenar. Creemos que en la conservación del balón, en esta posición, en los intercambios que nosotros hacemos, quedamos adelante, lo estamos haciendo bastante bien, pero es muy importante la recuperación. Hemos discutido bastante con el cuerpo técnico qué es lo mejor para el equipo y en este caso creemos que el trabajo preventivo, la recuperación, la oxigenación del cuerpo, versus desgastarnos yendo hacia el predio, donde tampoco tiene lógica porque jugamos mañana a las dos y media de la tarde y entrenamos hoy día a la una, entonces hay equipos que juegan más tarde y entrenan temprano, no entendí la lógica también de la planificación de los entrenamientos con los diferentes equipos, entonces privilegiamos eso, espero que nos dé resultados en función del partido de mañana. Siguiente pregunta, Daniel Alegria de La Magia Azul. Carlos, buenos días. Buenos días. Bueno, la consulta es la primera, mañana comienza la fase más dura de este certamen. Saber qué armas utilizará la U para anular a este americano. El equipo, el equipo es lo más importante, afiatarnos, saber defender el arco con todas nuestras herramientas, nuestras jugadoras, no sé, el equipo no se puede partir, tenemos que ser un equipo muy compacto para defendernos, no podemos generar espacios al rival porque tiene jugadoras de excepción que hace muchos años, entonces nosotros tenemos que estar muy preparados para poder defender los espacios y el arco, y también ser capaces nosotros de poder conservar este balón y poder ir a campo rival y poder hacer daño también. Así que, eso, propiamente tal. Bueno, y lo segundo, sobre el estado de la cancha, ya se vio en el partido contra Colmeida, desde el interior que tiene Rajín, se juega la liga ecuatoriana, hay amistosos que también se han disputado ahí. ¿Es un factor a considerar en el partido? Seguro que sí. De hecho, parte de la planificación de este partido tiene que ver también con el último en el estado de la cancha. El mayor problema de nuestras jugadoras fueron las contracturas, el dolor muscular, sobre todo en los gimelos, el área médica tuvo que hacer un trabajo, ha tenido que hacer hasta el día de hoy un trabajo muy bueno para poder soltar a nuestras jugadoras. No está en las mejores condiciones, pero bueno, va a estar para los dos equipos igual, y nosotros tenemos que enfrentarnos de buena manera para poder sacar el partido adelante. Siguiente pregunta, Cristian Caballeres de Red Bull. Carlos, un gusto saludarlo. Muy buenos días. Cristian, buenos días. En relación a la dimensión del rival que tanto, de alguna manera, se ha hablado, y la preocupación que hay que tener, sobre todo por Catarina Usme, ayer Carla Guerrero, me entrevistó con Dani, decía, muchos me dicen que preocuparme de ella, pero es ella la que se tiene que preocupar de Carla Guerrero. Quería preguntar sobre la visión que tiene usted sobre la mentalidad de sus jugadoras, que obviamente manteniendo el respeto por el rival, no se achican independiente de la instancia, independiente del rival que tiene. Bueno, contar con Carla Guerrero en el equipo, de verdad que me pone muy contento. Me pone muy orgulloso poder contar con una jugadora de la calidad técnica, de la calidad de liderazgo que tiene Carla. Es una jugadora excepcional. Me gusta su hambre por ganar, me gusta su ímpetu dentro del campo de juego, nos da cosas distintas. De verdad que me pone muy feliz. Comparto plenamente sus palabras. Sé que muchos equipos dan, o muchas personas dan como favoritos a la América. Yo la verdad que soy mucho más cauto. Los partidos se ganan y se pierden en cancha. Nosotros tenemos que ganarlos. Creemos tener las herramientas para poder ganar este partido. Más allá de Catahúmenes, tienen un once que tenemos que preocuparnos. Y ellos también tienen un once del cual tienen que preocuparse. Tenemos jugadoras muy buenas. Y seguramente vamos a hacer muchos años y tenemos mucha ilusión de que podamos ganar este partido. Continúo preguntando a Christopher Antunes, de Bolaí. Carlos, buenos días. Hola, buenos días. Tengo dos preguntas. La primera, si ya tiene definido el sistema táctico, si va a jugar con un 4-4-2 o con un 4-3-3, considerando el aspecto que señaló Dani, respecto de la cancha, al ser tan pesada, y el equipo con un 4-3-3 queda muy largo, quizás el esfuerzo físico de las jugadoras es mayor. No sé si yo estoy equivocada en mi apreciación, por eso te pregunto si ya tiene decidido el 4-3-3 o el 4-4-2. El sistema táctico lo tengo definido. Por ahora no te lo voy a señalar. Lo que sí nosotros, cada vez que hacemos una modificación al sistema, soy muy enfático en que nuestra forma de jugar no cambia. Siempre queremos ser un equipo protagonista con el balón, y sin él queremos recuperarlo rápidamente, queremos cerrar mucho ese espacio, no darle motivo al rival para que nos pueda profundizar hacia nuestro arco, pero también queremos ser muy inteligentes a la hora del planteamiento del partido. Hay un desgaste importante, tenemos que ser muy inteligentes a la hora del desarrollo del encuentro, tenemos jugadoras que nos van a ser muy importantes en el desarrollo del partido, bueno, el once, el equipo en general, pero sí, hay un planteamiento que va a ser que ya está definido y espero que nos dé resultado para el partido de mañana. Rosario, la segunda, ¿siente que este partido frente a América Gali va a ser parecido a lo que hizo con Santa Fe en Argentina? Sí, son equipos muy parecidos, con sistemas tácticos también muy parecidos. La América juega con una línea de tres, una volante central, dos interiores y un poquito más salida para que le den la salida a Catahume que pueda moverse por todo el frente de ataque, dos carrileras que son una especie de punteras, entonces nosotros, claro, tenemos muy bien estudiado al rival, sabemos cuáles son sus grandes comportamientos, pero bien, vamos a preocuparnos de contrarrestar estos grandes comportamientos que tienen, pero nosotros también tenemos mucho que decir y espero reflejarlo mañana en el campo de juego. Ahora comienzan preguntando los medios que están allá en Santiago con Paula Cornejo de Emisora Guayanguera. Hola, Carlos, ¿cómo está? Hola, buen día, bien, gracias. Qué bueno. Carlos, mi pregunta va a pasar si siente que el plantel llegó a su pic de rendimiento de cara a la recta final de esta Copa Libertadores. Me encantaría decirte que sí, la verdad que eso es muy difícil de saber, pero claramente nos da mucha ilusión ver jugar al equipo a grandes momentos, con mucha personalidad, asumen riesgos para poder tener el balón, se muestran para ser una opción constante, somos profundos, hemos llegado al arco rival en todos los partidos, entonces claramente nos llena de ilusión el comportamiento del equipo dentro del campo de juego, además tenemos buenas variantes para poder sostener esta forma de jugar, entonces ojalá no lo sea y podamos tener un rendimiento mucho más alto del que hemos mostrado, eso es seguro. Y una muy cortita, hablo con gente de Santiago Morning para pedirle referencia del equipo rival del día de mañana. No, la verdad que no, no tuve la intención de llamarlos a ellos. Muchísima pregunta, Felipe Espinosa de Radio Portales. Hola profesor Carlos, buenos días, ¿cómo le va? Todo muy bien, gracias, un gusto. Y igualmente, profesor, bueno, sacándolo un poquito ya del contexto de este partido, yo quería hacerle dos preguntas en lo personal, tanto de lo anímico como en el ámbito futbolístico. Primero, si de alguna forma el hecho de que usted esté logrando estos importantes avances con la Universidad de Chile y ahora en esta instancia de cuarto final, ¿le ha significado un poco también que el equipo masculino lo esté como alabando? En el sentido de que, claro, todo el hincha siempre quiere que el equipo sea competitivo y ganador en ambas áreas, pero ¿qué siente usted cuando de repente el mismo equipo masculino lo toman ustedes como un referente, como una jerarquía importante dentro de que están logrando cosas? Gracias por tu pregunta. La verdad que desconozco si el equipo masculino no encuentra nuestro trabajo, porque no me endoso la responsabilidad no solo a mí, sino que hay un equipo de trabajo y un equipo que desarrolla lo que nosotros buscamos, pero no sé si particularmente a nosotros nos ven como referentes. Sé que el hincha en general ha mostrado mucho cariño y respeto por nuestro trabajo y que se siente muy agradecido de lo que nosotros estamos haciendo. Eso sí es verdad y que nosotros siempre le decimos que tenemos la obligación de poder defender muy bien esta camiseta por el respeto a ellos, por el respeto a la institución, por el respeto también a nuestro trabajo. Claramente eso nos llena de orgullo y queremos seguir haciéndolo en el tiempo que dure este proceso y que eso no va a haber no va a haber como decirlo no van a haber esfuerzos que no tenga que ver con el cariño y el amor que tenemos por nuestro trabajo y también por defender muy bien a esta institución. Por todo lo contrario, queremos hacer todos los esfuerzos para que las cosas sigan yendo bien. Así que gracias por tu pregunta, pero claro, nosotros nos enfocamos en lo nuestro y vamos a salir adelante para poder ganar el partido de mañana. Y lo segundo en particular, bueno, siempre está ese, quizás justamente como usted lo mencionaba, el tema del hincha, siempre está ese tema de repente de alguna jugadora en particular que hay algunos que probablemente ven que muchas de sus jugadoras que han tenido un rendimiento destacado quizás se migren. Por ejemplo, no sé si ya tienen pensado quizás algún refuerzo en caso de que, un caso hipotético que lo más probable son ya que Ife termine yéndose a final de año, dado que ha tenido una temporada espectacular en la Universidad de Chile y también en la selección. ¿Tienen contemplado ya quizás las áreas que podrían fortalecer para el próximo año? Muchas gracias. La verdad que estoy preocupado del hoy, del presente, preocupado de Copa Libertadores, preocupado de que nuestro plantel esté cómodo, esté tranquilo, esté contento para poder desarrollar esta Copa Libertadores. Luego nos vamos a preocupar de lo que queda de campeonato la gerencia deportiva ya está trabajando en la conformación del plantel para el próximo año. Ellos ya saben cómo pensamos nosotros en función de la estructuración del plantel y ellos también son los que nos tienen que ayudar en función de la respuesta que me, o sea, de la pregunta que me está haciendo usted. Bueno, así vamos a finalizar la conferencia de Carlos Bell y muchas gracias a quienes participaron de esta conferencia. y muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.